¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Pues Andrés Arauz le lanza un mensaje bastante extenso a Daniel Novoa y le dice Oye, los acuerdos que estás firmando con Estados Unidos pueden violar la constitución y te lo voy a explicar. Además, la bancada de la Revolución Sudana sigue tratando el tema de la subida del IVA. Ellos están totalmente de acuerdo en que no se suba. Sus votos en contra van a estar ahí. No hay negociación que le haga cambiar de opinión. Este sábado 9 de la mañana estarán ellos en el primer debate. Además, sigue todavía la espera de que la Corte Nacional de Justicia tenga a su presidente. Hay largas. No quieren instalar la sesión. Los jueces en estos momentos en completa crisis. Vamos entonces con toda la información, amigos y amigas. Si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta, suscríbanse al canal, comparten este video en las redes sociales y empezamos. Iván Zaquizela afirma que es prioridad hoy, viernes. No hay más días. Hoy se elija a un presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. A esta hora la sesión no se reinstalan. Esperaban que sí. Parecía que había un avance. Lastimosamente no hay. Veamos. Si es que no hay un presidente, se va a generar una crisis y una controversia. ¿A quién corresponde? ¿Qué es lo democrático? ¿Qué tiene legitimación democrática? ¿Quién ha obtenido más votos? ¿Qué significa privilegiar lo institucional y al país? Elegir un presidente. Una vez más, reitero, yo me comprometí con ustedes públicamente. Yo dije, si es que alguien no tiene más votos, declino. Y ellos dieron su palabra. Y estoy entonces convencido que van a honrar su palabra por el país. Doctor, una opción que se expresó públicamente es la posibilidad de nombrar un presidente temporal hasta que termine el concurso para jueces. ¿Eso se está discutiendo ahorita? Bueno, no he conversado sobre eso, pero en este momento... A su momento usted me preguntó y dije, yo quiero ser muy respetuoso. Si alguien me dice en el país dónde está la norma que sustenta aquello, yo digo que sí. No hay una norma sobre eso. Hay normas claras que el más alto tribunal de justicia del país invente una norma, un procedimiento o haga una situación de excepción, es romper la institucionalidad. Y recordemos que esto no es un cargo. Yo me sometí a un proceso democrático. Es una alta responsabilidad representar un poder del Estado y tramitar incluso, entre otras cosas, extradiciones. No se puede crear un procedimiento simplemente para no elegir. Lo responsable con el país es elegir. Así es que yo quiero respetuosamente alertar al país lo que sucede. Cuidemos a la función judicial del Ecuador. ¿Puede que haya una mayoría hoy para dejar un presidente temporal considerando la antigüedad? No existe esa norma. Es imposible jurídicamente. Si eso sucede, es de facto. En eso sí, reitero, yo he sido muy respetuoso y muy claro. No he intervenido antes, en este momento. Tengo que decir, si eso se pretende, es de facto. Y si el más alto tribunal de justicia del país viola la constitución y la ley, ¿qué mensaje de seguridad jurídica estamos dando a los ecuatorianos? En estos momentos de paso que el sistema judicial, los jueces y demás están pasando también por una crisis de credibilidad. La gente no les cree. De paso, con todo lo que están haciendo jueces que sueltan a personas que son capturados por militares, créeme que la crisis ahorita en el sistema judicial es cada vez más profunda. Por otro lado, amigos, amigas, Jorge Glass espera que Daniel Novoa se apiade de él y le dé un salvoconducto. México está tramitando el asilo, está por dar una respuesta. Si da la respuesta positiva y Daniel Novoa no da el salvoconducto, pues no sirvió de mucho. Al día de hoy, ¿usted tiene la plena certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass continúe en la Embajada de México? No le puedo asegurar yo, porque no tengo la plena certeza yo como canciller. Sin embargo, sí le puedo decir lo que hemos hecho desde Cancillería y cómo lo estamos llevando. El día sábado hemos tenido una conversación con la canciller de México. Ella me ha manifestado que México todavía no se ha expresado ni a favor ni en contra de entregarle un asilo, pero que estarían enviando una delegación al Ecuador para poder sentarse y tratar este tema con los ministros que tienen la competencia sobre este caso. Nosotros hemos hablado constantemente con la embajadora, hemos hablado con la canciller, quienes han expresado que es su huésped. Cuando me habla de su huésped, me dice que la persona está en su casa, en este caso la embajada. Entonces, en estos términos se han mantenido las conversaciones, que no corresponde este asilo. Por el canal diplomático en lo que a mí compete, estamos tratando el tema. Si México decida darle el asilo, ustedes no le darán el salvoconducto. Así es, el presidente ya lo expresó, no se entregará el salvoconducto. Ay, 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 tremendo. Jorge Iglesias, entonces a buscar una alternativa y al parecer será quedarse únicamente en la Embajada de México. Mientras tanto, la bancada de Revolución Sudana se prepara para este sábado el primer debate acerca del proyecto de subir el IVA. Esto fue lo que dijo la bancada de la Revolución Sudana el día de hoy en una rueda de prensa. Con todos, muchísimas gracias por su atención a todos los medios de prensa. Hoy el país y los ecuatorianos no solo han llegado a conocer que se ha evidenciado cómo se ha destruido el sistema de rehabilitación penitenciaria. La constante ruptura de los elementos que controlaban el sistema penitenciario desde el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo han demostrado hoy, a través de las palabras de un general de la República del Ecuador, que ha dicho que los pabellones se repartían conforme a lo que las bandas querían. Es imprescindible que hoy los ecuatorianos sepan la verdad. Un sistema penitenciario destruido, donde el Estado ha perdido la soberanía, ha perdido el control del sistema penitenciario y eso le está costando, porque desde ahí nació el problema de la violencia en el Ecuador. La constante pérdida de la autonomía del sistema penitenciario a través del desalijamiento del Ministerio de Justicia hizo que hoy el Ecuador no tenga institucionalidad en el sistema penitenciario. Es necesario que los actores, hoy el Presidente de la República, la Justicia, la Fiscal, tomen cartas en el asunto y los verdaderos responsables del problema de violencia en el Ecuador digan la verdad. Ok. Ahí estaban entonces las palabras acerca de cómo se origina la situación que está viviendo el Ecuador en estos momentos y que ahora pues todo eso nos cuesta muchísimo dinero. Bueno, en otro punto, Andrés Arauz aparece en su cuenta de X y le pide a Novoa que no ratifique los acuerdos militares que firmó con, que firmó Lazo en Estados Unidos, además de que tan solamente sería como una sugerencia de parte de Arauz, porque ya hemos visto que han llegado los primeros cargamentos, los primeros aviones, las autoridades ya se han reunido a puerta cerrada en Carondelé, entonces todo esto está avanzado. Andrés Arauz dice, Presidente Novoa, no ratifique el acuerdo firmado por Lazo que unilateralmente otorga impunidad a militares, civiles y contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que le da a la Fiscalía competencias de investigar y formular cargos a extranjeros si los hechos se dan en territorio ecuatoriano. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que no se pueden establecer jurisdicciones especiales o cortes ad hoc. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que exige que el espectro radioeléctrico como recurso estratégico genere al menos 50% de los beneficios al Estado. El acuerdo otorgaría a título gratuito el espectro al Pentágono. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que otorga competencias de movilidad humana al Estado ecuatoriano en territorio ecuatoriano. ¿Ok? Nos van a limitar por todos lados. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que otorga competencias a los municipios y prefecturas de cobrar peajes y ni eso se respeta. Este acuerdo violaría los plazos y notificaciones dispuestas en la Constitución y en las demás leyes. Al haber declarado conflicto interno y vigente al derecho internacional humanitario en territorio ecuatoriano, el despliegue de tropas de Estados Unidos requeriría aprobación legislativa sobre la base del World Powers Act. Por esta, entre otras razones, Estados Unidos no publica este SOFA entre la lista de SOFAS en su página web. Y finalmente dice, no ratifique un acuerdo firmado por Lazo días después de la segunda vuelta, pues hace parecer que fue un esfuerzo coordinado entre ustedes dos. Aproveche para renegociar semejante insulto y haga un buen acuerdo en lo posible recíproco y acotado que respete la Constitución que usted juró defender. En la tesis que plantea Andrés Arauz es prácticamente darle todas las facilidades a los Estados Unidos sobre Ecuador con sus leyes, con su constitución y con su soberanía de territorio. Vamos a ver cuál es la respuesta de Daniel Novoa, cuál va a ser su postura ante todo esto. Las cosas están avanzando, el acuerdo está avanzando y por lo tanto parece que de parte de él y de parte de las autoridades de gobierno no hay vuelta atrás. Esta es la propuesta de Andrés Arauz. Usted déjenme en los comentarios qué opinas. Si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta al canal. Hasta aquí toda la información del momento y el día de mañana estaremos en ese primer debate del incremento del IVA. A ver cómo los asambleístas hacen sus argumentos, cómo van a defender la subida, cómo van a defender que el IVA se mantenga en el 12%. Eso estará muy interesante el día de mañana. Un abrazo a todos, nos vemos, que tengan un excelente día.